que es esta canción para un goleo que espero que se mejore pronto por favor, canten conmigo para un goleo para un goleo para un goleo pronto pronto es yo que un goleo para 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 un goleo Y parte segura, a una luna sin, sin vos Sin vos, unido en misuras, munduras y frímenes Sin vos, unido en misuras, munduras y frímenes Sin vos, unido en misuras, munduras y frímenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!